Primero, informarles que ya la función pública estará haciendo un informe conmigo, el secretario, en donde vamos a entregar en ceros las observaciones. Pueden recordar que el gobierno anterior me dejó en más de 12 mil millones de pesos en observaciones. Y también ya estamos trabajando con la Auditoría Superior de la Federación para que antes de que mi gobierno también entreguemos en cero observaciones. Además, como saben, el año pasado hicimos una reforma y una reestructura al sector salud, que era el problema más serio financiero. Ya lo libramos, este año tenemos todos los recursos para pagarlo, pero no solo eso. La parte más relevante, como ustedes bien lo señalan, es que podemos también entregar claras y las cuentas claras para el pueblo de Oaxaca, que también ahí tengo que señalarlo, el gobierno anterior nos heredó más de 16 mil millones en observaciones de la Auditoría Superior de la Federación. Entonces, es la primera vez en más de dos sexenios en que un gobierno entregará en ceros cualquier tipo de observación.